bueno pues ahí viene jorge y jacqueline ellos vienen aquí pues llegando verdad no pues nos encontramos aquí todos reunidos qué pasó cómo está el grupo arriba se animó un grito de júbilo eso qué es un grito de júbilo qué significa o sea qué hace que alguien a quien va quién es cristiano aquí de nadie no sólo le veo que todos los días está en la iglesia leo 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 sí leo es cristiano qué es eso qué qué ajá qué qué significa yo lo único yo lo único que veo en la iglesia todos los días es agüicho en la iglesia que está ahí en en filipinas no pues no como le digo yo no sé qué significa tal vez es un grito no sé de a qué júbilo qué significa yo sólo júbilo entiendo jubilado como quien dice ya te ganaste el cielo o algo así porque los jubilados ajá de que ya no vas a trabajar y te van a seguir pagando no yo sólo pregunto porque tengo una duda yo no yo no sé yo no pregunto para molestar sino que de verdad ahorita que dije yo dije yo pero por cierto que estoy diciendo yo porque no no sé verdad no sé qué qué significa pero vaya este que recibe sido mucha el día de hoy se va a hacer una entrega pues este me estaba comentando francini que un suscriptor este quería hacerle una entrega pues a uno de los integrantes aquí en en el canal y que que estuviéramos todos reunidos dijo francini ella tiene ahí este el contacto que el que le escribió tiene un mensaje que quiere leer dice o es un mensaje no sé si es un poema para mirla o para ella misma o para tal vez para jorge para jacqueline o para leo pues no sé francini me dijo que nos reunamos reuniéramos todos tal vez pensó que era un integrante dijo que estén todos los integrantes porque él dijo por nombre por nombre y apellido nombró a los que querían que estuvieran presentes dije yo bueno ese regalo lo mandó un suscriptor para una de las las tres que están aquí ah que bendición yo no soy babo porque a mí me mandó eso ajá entre la mirla y la jac ah bueno entonces ya ya sabemos para dónde van acérquese a ellos están muy retirados bueno pues el suscriptor ahí dice el nombre de la persona me mandó un mensajito ajá bueno entre bien pero y para quién es la sorpresa entonces para la jac bueno entonces le hacemos la entrega a jacqueline un ramo de rosas que un suscriptor le ha regalado jacqueline ahí está pues nosotros cumplimos con entregarlo no en serio se lo mandaron se lo mandaron va si es cierto va va ahí está bonito ahí mírenlo este y cuál es el mensaje hola muy buenos días quiero que le das a este mensaje a jac que es mujer de ese desgraciado que no debería de ser o busca otras mujeres cuando tiene a alguien hermosa en su casa ya que eres hermosa deja a ese bueno para nada que a leguas le gustan las mujeres de la calle y no le gusta a alguien que quiera en su casa como usted quisiera traerte para acá y verás como se porta un verdadero hombre tanto en lo romántico y en la cama que es un poco hombre que es un poco hombre que es un poco hombre te apuesto que ni se le para a mi ley te quiero mucho ya híjola no pues ella les regaló estas flores verdad yo pues del mensaje bueno no me lo habían leído pero si sabía que había un mensaje yo estaba entre eso de que se lo leía ¿el hombre de quién de él? ¿de parte de quién de él? solo me dijo que era Noni Noni no pero es un hombre bueno usted este ¿qué dice? ¿cómo ve las flores? este Jacqueline o Doña Jacqueline ¿verdad? como uno quiera llamarle ¿cómo cómo ve el detalle? pues ahí las flores ¿verdad? ya que pues usted sabe ¿verdad? que a veces es difícil que regalen flores a uno por ejemplo a mí no me han regalado bueno la última vez que regalaron fue hace como dos o tres años o un año no me acuerdo ya pero uff 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 ya lejos ¿verdad? vaya este entonces ahí sí que dígame usted que opina ¿verdad? bueno así ¿están bonitas las flores? ¿están bonitas? ¿están ¿cómo huelen también? ¿pero qué le dice usted a...? ¡Ay no, Jorge! ¡Jorge! ¿qué te está haciendo? ¡Ay no, Jorge! ¡No sea así, hombre! ¿y usted por andar recibiendo cosas que no tiene que recibir? ¡Pucha, es mi trabajo! ¡Es mi trabajo! ¡Pues si es su trabajo pero usted no tiene que estar recibiendo cosas ¿cómo es eso que usted está recibiendo y mandando mensaje también? ¡Lo siento, pero es mi trabajo! si alguien me dice entrega esto pues yo lo tengo pues sí, pero usted no se preste para eso ¡Una solo cumple! yo solo cumplo porque él me dijo graben un video donde usted le da el regalo, eh obvio es una evidencia pues sí, brancínica ¿usted por qué se presta eso? ¿usted hubiera consultado conmigo tan siquiera? ¿cómo es eso que me viene a decir ese hijo de la gran puta que soy bueno para nada poco hombre y caso me conoce el hijo de puta para que me venga a decir así pues? entonces eso dígale a él porque él lo escribió se lo dice el hijo de puta que yo sé que va a ver el video mierda yo solo lo dije ¿por qué viene a decir que soy un poco hombre que no satisfazo a mi mujer? y ese hijo de puta que puta sabe no sabe nada pues sí, caso él está en mi intimidad cuando yo estoy haciendo la intimidad con mi mujer pues ahí no Jorge, mire está la golpeosa mire cómo le dijo ahí el brazo mire roja la de ella pero por qué ella se presta a recibir es que el juez cualquiera lo puede hacer un detalle no se puede pero qué te enoja de que lo hayas recibido Jorge? o sea, por qué, o sea lo que me enoja a mí es de que viene y me vienen a decir a mí que soy un bueno para nada y que no sé qué con el cuán en caso el hijo es su tanta me conoce a mí vaya, y pero con Jackery o sea que te enoja de... no, de que dice de que bien bonita así que no sé qué que no sé cuán pues son bonitas pues si las flores sí están bonitas yo estaba hablando de las flores porque igual las flores como quieras son bonitas pero usted verá si otra no lo hubiera recibido pero si... pero si... primero que nada yo tengo esposo entonces muchas gracias por él como sea por usted y si gusta tómela pero si apenas si estaba hablando no pues usted la recibe vaya, entonces ha recibido usted misma ha dicho que cuando uno recibe algo se compromete uno porque está recibiendo las cosas pero ahí está la persona aquí aunque no esté la persona y yo arriba y usted luego vino y me lo tiró de encima aunque no esté la persona usted misma lo ha dicho ya que usted misma lo ha dicho usted me tenía que dejar hablar igual todo eso que dijeron yo igual iba a responder va, pero usted ni siquiera me dejó hablar se lo vino mismo y como va a dejar hablar si... que va a decir usted muchas gracias por las flores también bonitas muchachos no sé qué lo mandó eso es lo que iba a decir o no iba a decir es usted ya que no te defendió pues si como quiera usted lo que hubiera hecho era que no recibirlas tan fácil es no recibirlas Francini muchas gracias pero yo tengo esposo tengo que respetar a mi esposo porque para que a usted le gusta hacer pero a usted le haga no le gusta va y usted se viene encima de mí a tirármelas encima usted que iba a decir digamos verdad que esto no pasó pero que le iba a decir usted al suscriptor pues o sea como... sí que las flores estaban bien bonitas pero no era la manera de tratarlo de tratarlo de tratar así a usted eso es lo que le estoy diciendo que es lo que va a hablar usted si él no deja hablar eso está bueno porque sea María Oña Vicenta no deja hablar y entonces yo iba a decir que no es la manera pues si quieren mandar algo pues que lo manden pero no este refiriéndose a la persona de esa manera porque en primer lugar no lo conocen a uno verdad no lo conocen a uno para como que vengan a decir este es aquí este es allá verdad pero no pienso yo que y él no me dejó hablar simplemente me las quitó y me las tiró encima y no es manera y la golpeó no es manera de hacer eso no pues... ah bueno yo no sé yo no sé si hubiera reaccionado así de violento pero si me hubiera enojado pues seamos sinceros yo me hubiera enojado si me dicen eso y... y encima verdad no... no me... por ejemplo pues la mujer no me... no me... como quien dice no me defiende o no me quita el vergazo pues así tan siquiera pues yo si me hubiera maleado pero como dijo Jacqueline ella si iba a hablar del tema de que esa no es manera de... de... de estar ahí como quien dice no es manera de... de comunicarse pues de decirle algo a ella pero... él también no tiene que dejar hablar también porque... un solo se le tiró es como dice ella este... ella ya diciendo que agradeciendo y después hubiera dicho ella de que... así como dice de que iba a referirse que... que no hablara Marcos pues siquiera que no es su esposo pues si... bueno... no... no dejó ni hablar ¿Usted por qué le gusta andar recibiendo cosas? ¿Usted por eso le dejó a su marido? ¿cuántas veces me han... me han dado mi cosa y yo no recibí? ¿por eso le dejó? ¿por qué usted anda ayer? pero no sabe no sabe no sabe por eso que usted la dejó su marido no me dejó yo lo dejé para que sepa para que esté enterado no su marido le dejó por... por andar de... de andar ahí no... pobrecita quisiera pues si... ¿y no usted está diciendo pues? ¿por qué no lo recibe? pero por eso... a recibir como se llama uno se compromete uno se compromete uno se compromete y después ella misma dice de que lo iba a defender uno cuando recibe algo igual agresivo es siempre ha sido así con él o siempre va a golpear usted me conoce ¿cuántas veces ha ido usted a mi casa y he estado peleando con él? usted viene y habla de mi vida usted no conoce mi vida pero usted sabe si yo estoy hablando de usted porque yo si lo sé yo cuando le digo le digo las cosas en su cara así como lo estoy diciendo ahorita 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 va no pues ahí si ese pues a la no sé verdad yo no sé no sé ni qué opinar solo digo que pues si lo de los dos lados pues hay puntos que valido va porque como quiera yo me enojaría también si le mandan algo y me dicen así va pero ahí sí que cada quien con su con su forma de ver el tema verdad supongamos de que a usted a usted se le han